En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Son muchas las enseñanzas de este fragmento del Evangelio. En primer lugar, un mandato del Señor, id y evangelizad. Id y predicad que el reino de Dios está cerca. Id y evangelizad. Lo dirige a los apóstoles. Ellos son los primeros que recibieron este mandato de Cristo y lo cumplieron todos ellos, pagando con su vida por cumplirlo. Pero no solamente lo dirige a los apóstoles. No son solamente los obispos sucesores de los apóstoles los que tienen la misión, la orden recibida del Señor de evangelizar. Por supuesto, los colaboradores de los obispos que somos los sacerdotes también. Y los que colaboran con los obispos y con los sacerdotes, pienso en los catequistas, por ejemplo. Pero también los que tienen una responsabilidad con su familia, los padres de familia. Y todos los bautizados, porque además de tener el deber, la obligación de evangelizar a la familia, tenemos también el deber de llevar la palabra del Señor, el mensaje esperanzador del Evangelio a todos los hombres. Id y evangelizad. Esta evangelización va unida a la caridad. No puede ser de otro modo. No podemos decir Dios existe, Dios te ama infinitamente. Y después no ayudar al que está pasando hambre, o al enfermo, o al que está en la cárcel, o al que está solo, o al que ha perdido un hijo, o al que no tiene trabajo, o al que se ve obligado a huir de su país porque está bajo una dictadura. No podemos decir que Dios es amor si no intentamos ser nosotros testigos de ese amor, ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Por eso el Señor les manda a evangelizar y les dice también, tenéis que curar enfermos, incluso resucitar muertos, expulsar demonios, es decir, luchar contra el pecado. La evangelización va unida a la caridad. En este orden, en este orden, si no evangelizamos, incumplimos el mandato del Señor. Pero no podemos evangelizar si no somos testigos del amor de Dios con nuestra caridad en la medida de nuestras posibilidades. Pero luego el Evangelio da un giro. Les manda a evangelizar. Les dice cómo tienen que hacer. Pero da un giro. Y dice algo que aparentemente, desde nuestro punto de vista, no tendría sentido. Les dice, id sin nada, con lo puesto. Nada, nada, no llevéis ni alforja. Nada para el camino. Nada. Digo que aparentemente no tiene sentido porque lo lógico sería, tenemos que evangelizar. Vale. Tengamos los medios. Por ejemplo, tengamos un costoso sistema de medios de comunicación. Será más eficaz. Tengamos una red de colegios de primer nivel, universidades extraordinarias. Será más eficaz. Tengamos centros de atención a enfermos o a huérfanos. Será más eficaz. Esto sería lo lógico. Pero para eso hace falta mucho dinero. Y después hace falta administrarlo bien. Pero hace falta mucho dinero. En cambio el Señor les dice, no llevéis nada. ¿Por qué? Porque no hace falta tener colegios o hospitales católicos o templos más o menos bellos. ¿Se refiere a eso Jesús? No. Les está diciendo que su confianza no puede estar puesta en las cosas, en las estructuras, aunque éstas sean necesarias. Su confianza tiene que estar puesta en Dios y en la fuerza del mensaje que predican. Cree en el mensaje. Cree en la fuerza del mensaje. Quisiera poner un ejemplo. Nuestra estructura comunicativa, como franciscano de María, magnífica televisión. Es mínima. Pero mínima. Solo recientemente, gracias a alguna ayuda que hemos recibido, hemos podido cambiar después de años las cámaras en la parroquia de Madrid y ponerlas de alta definición. Y aquí tenemos una estructura tan sencilla. En nuestro pequeño seminario cerca de Roma. Es una estructura mínima. Pero la misa del domingo la ven cerca de doscientas mil personas. Y la misa del diario, esta que transmitimos desde Roma en verano, sesenta, setenta mil. La cuestión no está en la estructura. La cuestión está en qué se hace con esa estructura. ¿Se evangeliza? ¿Se habla de Dios? ¿Se habla del amor debido a Dios? ¿Se habla del amor por amor a Dios debido al prójimo? Esa es la cuestión. Si los medios de la iglesia, cualquiera, medios de comunicación, colegios, hospitales, si los medios de la iglesia no evangelizan, si es mucho más importante transmitir partidos de fútbol que transmitir la santa misa y la importancia se nota cuando se le da el tiempo que más audiencia tiene, entonces ¿de qué nos vamos a extrañar? Si esas estructuras son cada vez más costosas y cada vez menos eficaces para la evangelización. Ya hablo de todo. Incluido en los colegios católicos. Estamos para lo que estamos. Esto es lo que no debemos olvidar nunca. Estamos para lo que estamos. Todos. Estamos para evangelizar. Y también para ayudar a la gente. Por supuesto. No se puede hacer, lo acabo de decir, una cosa sin la otra. Testigos del amor de Dios con el amor al prójimo, pero testigos del amor de Dios. Si nos olvidamos de eso, todo pierde su sentido, su significado. Entonces deja de ser inútil y aparece la corrupción y aparece los gastos inconmensurables que no sirven para nada y que son insostenibles. Pero añade más el evangelio. Dice que el evangelizador tiene derecho a su sustento. No solamente a su sustento, sino a vivir con dignidad y por supuesto a contar con los medios mínimos mínimos para poder evangelizar. Al menos los mínimos. Cuando se tiene la evangelización como primer objetivo, lo demás viene por añadidura y tiene que venir. Y ahí es donde de nuevo la responsabilidad pasa al pueblo de Dios. El evangelizador tiene que evangelizar. ¿De qué sirve un colegio que no evangeliza? Dirán, bueno, ¿y los hospitales? Nosotros los franciscanos de María, que somos nada comparado con el poder económico y de todo tipo que tienen otros en la iglesia. Pues nosotros desde hace años llevamos un hospital en Bolivia. Con nuestra pequeñez, con nuestros escasos medios, llevamos un hospital en Bolivia. Que se ha ido convirtiendo en un hospital de primera línea. Que está haciendo una campaña extraordinaria, eficazísima para salvar a enfermos del virus del COVID. Ese hospital es prácticamente gratuito. Ah, pero allí se evangeliza. Allí hay una capilla. Allí se ayudan los enfermos a rezar. Y vienen las ayudas. Y tienen que venir. Y de ningún modo, con el resto, con nuestra televisión, con nuestras parroquias, con la misión que tenemos, con los, al menos en parte, indígenas de la etnia Pocomán en Guatemala. Digo, al menos en parte, porque también hay otras personas en esa enorme parroquia que tiene 23 capillas, también hay otras personas que no son de esa etnia. Pero en esa parroquia, con esas 23 capillas, hay solo dos sacerdotes que celebran en el fin de semana 14 misas. A veces 17 misas entre los dos. Evangelizan. Ah, pero además de evangelizar, están, han puesto en marcha un servicio para recoger a los borrachos de las calles, que es un problema gravísimo el alcoholismo, para recogerlos, darles desayunar, darles higiene. Además de evangelizar, reparten la ropa. Además de evangelizar, han puesto un dispensario, tienen un colegio asequible a la gente más humilde. Pero primero, evangelizan. Y luego tiene que venir la ayuda. Creo que eso es el esquema que planteó Jesús. Evangelizar. Todos. Y ayudar a los que evangelizan. Todos tenemos ese deber, evangelizar. Y todos tenemos el deber de ayudar a los que evangelizan. Lo que no puede ser es que exijamos sin dar. Pidamos a los sacerdotes que evangelicen. Pidamos a los medios de comunicación de la iglesia que evangelicen. Pidamos a los hospitales católicos que sean focos de evangelización, además de curar a los enfermos. Pidamos a los colegios católicos que evangelicen. Pero ayudémosles. Ayudémosles con nuestra limosna o con nuestro voluntariado. Porque pedir sin dar es injusto. ¿Están recibiendo ayuda los sacerdotes para su misión? ¿Estoy ayudándoles con generosidad en la medida de mis posibilidades, pero con generosidad? Porque en muchos casos no es así. Pidamos a los sacerdotes que evangelicen. Pero ayudémosles. ¿Cuánto ayudas tú a los sacerdotes que están en tu parroquia? ¿Cuánto eres tú su apoyo? Dirá yo no tengo nada. Es que yo no puedo dar nada porque yo no tengo nada. Pues seguramente que hay casos que eso sea verdad, aunque hay que recordar siempre lo del óvulo de la viuda, de que habló Jesús en el Evangelio. Pero ¿todos los casos son así? ¿Y por qué entonces, pienso, en general, en Latinoamérica, cuando esa persona que no ayudaba a su iglesia se hace de una secta, le da el diezmo? ¿Por qué? ¿Es que se ha hecho rico desde el momento en que ha dejado la iglesia católica? ¿Ahora ya tiene dinero o ahora tiene generosidad? Vuelvo a repetir. El Señor nos manda a evangelizar. Y todo en la iglesia tiene que estar orientado en primer lugar hacia la evangelización. Todo. Porque es nuestra obligación. Porque es la base de la existencia de la iglesia. Todo tiene que estar ordenado a Cristo. Que el Señor sea conocido y amado. No hay cosa más importante que un católico y especialmente un sacerdote tenga que hacer. Que el Señor sea conocido y amado por uno mismo, en primer lugar, y por los demás. Pero ayudemos. Exijamos. Pero ayudemos. Porque si solamente exigimos y no ayudamos, entonces puede ocurrir esto tan terrible que dice Jesús en el evangelio con el cual termina el texto de hoy. A esas personas, dice Jesús, os aseguro que el día del juicio les será más llevadero que a Sodoma y a Gomorra. Que no nos tenga que decir eso el Señor el día que llegue nuestro juicio. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!